Pero con la pareja número uno vamos a hacer un juego de consolación que es una buena consolación, merece la pena. Pueden ganar hasta 10 millones de pesetas si encuentran todas las gallinas blancas del juego de Avecrem. Yo me imagino que ustedes saben cómo va nuestro juego, pero yo se los vuelvo a recordar. Bueno, ahí vemos las letras de Avecrem y debajo hay 7 gallinas rojas. Pero lo importante es lo que hay detrás de esas gallinas, porque solo hay 3 gallinas blancas y 4 rojas detrás de las gallinas rojas que hay delante. Y lo importante es que ustedes en 3 oportunidades consigan 3 gallinas blancas, porque si consiguen las 3 son 10 millones de pesetas. Si consiguen solo 2, medio millón de pesetas. Y si fueron solo 1, 100.000 pesetas. ¿Qué número han pensado elegir? Empiezo. 7. ¿El 7? ¿El 7? Bueno, pues ¿quién? ¿El 7? ¡Pita, pita, pita! ¡Ay, todo el mundo ayude a mí, venga! ¡Pita, pita, 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 pita! ¡Pita, pita, 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 pita! Bueno, pues 10 millones de pesetas no son, pero todavía hay la oportunidad que sea medio millón de pesetas. ¿Quién decide ahora? No. Venga, adelante. El 2. El 2. Bueno, venga. ¡Pita, pita, 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 pita! ¡Sí! Muy bien. Aseguradas 100.000 pesetas, pero aquí va la oportunidad de medio millón de pesetas. ¿Qué número eligen? Cuatro. Cuatro. El 4. ¡Pita, pita, 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 pita! ¡Oh, boy! Dijeron el 7 en primer lugar que no era, después el 2 que se era y el 4 que se era. ¿Qué otro número hubieran dicho? El 1. El 1. Vamos a ver, Kim, si en el 1 hubiera estado los 10 millones, ¿no? El 5. ¿Dale vuelta ya al 3? El 6. ¡No! El 6. ¡Qué cerca! El 6. Bueno, pero medio millón de pesetas, me parece que es un premio estupendo. Yo también le regalo una camiseta con nuestro boom y nuestro crack del 1, 2, 3. Un libro con la historia del 1, 2, 3 a cada uno, que además incluye el juego de la pareja campeona. Y se venden kioscos y librerías y ese medio millón de pesetas. Pero yo quiero aprovechar, ya que estamos hablando de regalos, bueno, pues no solo nuestro programa. Muchos programas de televisión tienen cosas que se venden, que tienen el copyright de televisión. Ese copyright le garantiza a usted que televisión avala ese producto y su calidad. Y lo digo concretamente porque hay en ocasiones donde se puede poner en peligro a los niños. Aquí tengo, por ejemplo, esta caja que son chicles del 1, 2, 3 que tienen el copyright de televisión. Pues bien, hay chicles piratas que al no tenerlo no se garantiza si no pueden ser tóxicos para los niños. Así que siempre que usted compre un producto de algo de televisión, busque el copyright de televisión. No solo por garantía de calidad, sino por su seguridad. Y ya que hablamos de los chistes, ¡venga, chicles! Bueno, pues nada, enhorabuena esta pareja que ha ganado medio millón de pesetas. ¡Gracias!